Hola que tal, nos encontramos en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana en donde año con año hacen exposiciones de altares de diversas regiones del estado de Veracruz sin más que decir, acompáñenos a ver En general, pues las ofrendas que se ponen altares en estas fechas resumen una serie de mitos de los antiguos mexicanos en este caso pues estamos ante una ofrenda huasteca Es así, llena de color y eso porque es una región bastante, como diría, florida es una región muy productiva Aquí estamos haciendo la presentación del altar Totonaco de la región de Popantia Veracruz Este altar generalmente se cuelga Básicamente los tamaños, el pan, el cacao, el chocolate y toda la comida y toda la fruta en la parte del medio Trabajo ponemos las frutas, todas las frutas que hay en la región Es la parte del inframundo Oliva Noticias